Como estudiantes han sido beneficiados por la solidaridad de la sociedad aún de los que menos tienen, a través de la distribución de los ingresos que realiza el Estado. Porque la universidad se sustenta con el aporte económico de los integrantes de la comunidad. Como egresados de una universidad pública y gratuita, esta situación nos acompaña toda la vida. Es un compromiso que adquirimos con la sociedad en el mismo momento del egreso. No estamos acá porque somos mejores que otros. Estamos acá porque tuvimos mejores y más oportunidades que otros. Esos que no terminan la primaria, la secundaria o la universidad por diversos motivos, como la inclusión desfavorable o desigual, el trabajo infantil, padres que han sido expulsados de su ambiente original y no encuentran inserción laboral en su nuevo hábitat, la falta de conocimiento para realizar determinadas tareas, la discriminación en sus diferentes facetas y muchos otros factores que hicieron que hasta gran parte de nuestros compañeros de viaje quedaran en el camino. Es por eso que tenemos que despojarnos de mezquindades. La universidad toma el compromiso para formarlos y son ustedes los que de alguna manera trasladan ese compromiso para forjar una sociedad más justa.